Gente, por favor, mi corazón se me sale, se me sale totalmente, se me sale. Esto es increíble. Gracias. Gracias mi gente, gracias mi pueblo, gracias a todas las instituciones que participaron en esto. Gracias a todos, realmente no cabe en mi cabeza la cantidad de gente que tengo que nombrar y a los que les voy a deber la vida. Y a todos aquellos que siempre están con una palabra de aliento. Pero en este momento me corresponde dar un gracias enorme a una persona muy especial que ha mantenido su perfil bajo toda la vida desde que esto empezó. Y es Diego, mi pareja. Diego siempre, desde el anonimato, ha estado para mí, para mi familia y el reconocimiento más grande a la fuerza y a la entereza. Se lo tengo que dar a él por no dejarme bajar los brazos nunca, por llorar conmigo cuando fue necesario y por empujarme a seguir adelante cuando teníamos la noche encima. Entonces no puedo dejar pasar por alto un agradecimiento y un reconocimiento que ha sido para mí lo mejor que me ha pasado en la vida. A mi familia, que más allá de conmoverlos a todos, ellos me conmueven a mí verlos luchar y moverse por mi causa. Digo, con todo el amor que me han brindado desde la cuna, con los valores que hoy tengo, se los tengo que agradecer a mi padre, a mi madre, que desde el cielo nos mira. Digo, esto sobrepasó todas mis expectativas. Pero también tengo que decir que me ha dado una fuerza y a ustedes también, no se crean que no, digo, ustedes que están ahí, tienen que valorar a la persona que tienen al lado, no se olviden nunca, nunca de las personas que están ahí para ustedes. Nunca olviden, nunca olviden el valor de la familia, el valor de un amigo, el valor de un conocido, el valor de las personas que día a día desinteresadamente llegan con una palabra de aliento, con una palabra de afecto. Esto es increíble. Gracias, gracias a todos los que hicieron de esto que sea posible. No sé qué más decir, realmente me han dado una noche que jamás imaginé.